Hola chiquis, ¿qué tal estáis? Bueno, yo soy Yolanda, chiquillo, como me queráis llamar. Lo digo por si es el primer vídeo que veis mío, ya que esta temática nunca la había tratado aquí. Había hablado muchas veces de libros de colorear, de material escolar, etc. Porque es, vamos, después de ir a comprar comida que me encanta, ir de compras, tal, el material escolar, todo cosas de escritorio, todo eso me encanta. Papelería, la sección de papelería de cualquier lado, es que yo ahí entro y me pierdo y no seré la única porque si estás viendo este vídeo es porque a ti también te pasa algo. El otro día me compré esta máquina de aquí que si queréis más información acerca de ella, pues bueno, yo os grabo vídeo. Pero bueno, es la Beatshot Plus, es de la marca Sifix, o algo así, Sifix, no sé cómo se dice, Sifix, y la máquina es una troqueladora, os estoy de verdad enganchada, me viene muy bien para la ansiedad, el scrapbooking, o sea, me relajo un montón la verdad. Pero bueno, como os decía, yo reconozco que el estar todo el día en casa, saber que te levantas, la oficina, ¿qué es esto? La oficina, luego te puedes hacer otras cosas, luego sigues, o sea, es como que no desconectas, y de verdad, hacer scrap, o sea, es como que me ha, vamos, me ha fascinado. Entonces vi lo que hace una troqueladora y encontré esta que me la vendió una seguidora y la verdad es que me la dejó súper tirada de precio, para lo que vale esta máquina, un chollazo. Y nada, os voy a enseñar compritas, que es a lo que habéis venido, os voy a hacer un haul de Teddy, porque estaba viendo un mogollón, un mogollón de vídeos, y bueno, pues os voy a enseñar algunas cositas que yo he comprado, porque igual que a mí me han sido útiles vuestros vídeos, que muchas gracias, la verdad, por la comunidad tan chula que hay de scrap, os voy a enseñar las cosas, porque creo que os puede resultar útil, y deciros, pues que nada, que lo he comprado ahora justo, o sea, lo he comprado hoy mismo, que es 11 de marzo, y bueno, pues os voy a ir enseñando, me traje bastantes cositas, la verdad, y bueno, estoy segura de que os van a encantar, de hecho lo tengo todo aquí junto, y le he dicho a mi chico, voy a grabarlo ya, porque estoy loca por estrenarlo, y ver que tal funciona. Bueno, mayormente son cosas, como os digo, para hacer scrap, pero hay un poco de todo, y de verdad, o sea, es que, Teddy tiene unas cosas, que es que, increíble, ¿vale? Bueno, compré este blog, ¿vale? que son, es papel bastante grosito, son cartulinas, yo diría que sí, que es cartulina, y me costó 2,50, y vienen 32 hojas, y vienen varias repetidas, ¿vale? Eso me gusta, porque he tenido blogs de cartulinas, que solo venía una de cada, y es como, ya gastas esa una, y ya te quedas colgada, entonces está muy bien, la verdad, hay 8 diseños, y vienen 4 de cada, y bueno, os voy a enseñar un poquito, para que veáis los diseños, que no os quiero que, se os haga muy aburrido el vídeo, y fijaos, mirad este, o sea, este que bonito es, así como un piruletas, super bonito, para sacar algún marquito, o algo, en scrap, en el troquel, luego, este así como, no sé, como de galaxia, me parece a mí, ¿qué más tenemos? Este, que es igual, pero mirad, es que súper bonito, es súper, súper bonito, para hacer alguna tarjeta, en un álbum, lo que queramos, este es más sencillito, lunares, pero también, está muy bien, para unas letras, por ejemplo, luego, este no me gusta, sinceramente, vale, no me gusta, porque es como, que ocupa toda la página, el dibujo, y al final de ahí, es como que no voy a sacar, nada, la verdad, para hacer, una tarjetita, o para hacer algo, y luego, este de aquí, que a ver si se llega a apreciar, porque es muy clarito, pero tiene aquí dibujos, de pastelitos, y el último este, un cielo así, con arcoiris, súper chulo, la verdad, por 2,50 euros, me encantó, luego cogí, de un euro, porque, se supone, es que no, no lo he probado, con otro material, vale, pero, se supone que, esta, troquela, hasta tela, o sea, troquela muchos materiales, y bueno, pues se compró un poquito, de todo un popurrí, para irla probando, a ver qué tal, y he cogido estas, dos láminas, que creo que viene solo una, creo que solo viene una, y valían un euro cada una, a ver, es un poco caro, porque teniendo en cuenta, que solo es una lámina, de cada, pues bueno, pues tampoco es muy, pero bueno, eran así como de sirena, y esta es como, no sé si se estará viendo bien en la cámara, porque claro, refleja mucho, pero sí, yo creo que solo viene una, y bueno, la verdad es que probaré primero con un trozo pequeñito, para ver si la máquina lo troquela, porque tiene muy buena pinta, yo cogí estos dos, que los cogí repetidos, porque valían un euro, y bueno, no me pareció caro, a ver, para lo que es en sí, me parece caro, porque viene en poca cantidad, pero es, como una cartulina, pero no tiene la purpurina en sí por encima, no sé cómo explicarlo, pero es así brillante, pero el tacto no es de purpurina, y creo que viene en cuatro, a ver que las vea, pues no, no vienen cuatro, o sea, vienen, pues si yo llego a saber que esto es así, a lo mejor no lo hubiera cogido, no vienen cinco, vienen cinco, pero, no sé, vienen cinco, pero vienen tres plateados, y dos de este color, pensé que vendrían más variados, la verdad, no sé, que seguramente lo pone, vale, sí, lo pone perfectamente, o sea, la tonta que he sido yo, porque pone, que vienen cinco hojas, y dos colores diferentes, pero tiene muy buena pinta, o sea, no sé, esto pone cartulina, pero, sí es cartulina, pero es bastante duro, luego, este de aquí, que este me ha parecido buenísimo, este sí vienen tres, y esto sí es como, como foam, o sea, o foam, goma eva, viene uno rosa, uno gris, y otro azulito, este color es que me ha encantado, la verdad, y este valía un euro también, luego compré este paquete grandote, que la verdad es que me parece que está muy bien, me costó un euro setenta y cinco, y aquí vienen veinte hojas, o sea, vienen veinte, diez colores, y dos por cada color, está muy bien, yo espero que esto lo troquee, de todas maneras, lo voy a probar después, y veré a ver si funciona, si no, pues para otra cosa, este de aquí, que de verdad, que si os gusta este tipo de manualidades, es que este no os puede faltar, cuesta dos con cincuenta, y son todo colores así, metálicos, o sea, son una pasada, de verdad, yo cuando lo he visto, digo, me lo tengo que llevar, sí o sí, o sea, fijaos, qué chulo es, mirad el azul, mirad el rosa, qué bonito, para hacer un nombre, sobre un fondo, no sé, me ha gustado un montón, luego compré pegamento de barra, porque no tenía, y digo, bueno, será mejor que el de los bazares, no sé si será mejor o peor, pero bueno, probaré este mismo, valía unos cincuenta, creo, sí, unos cincuenta, los dos botecitos, así que bueno, sin más, luego he comprado esto también, porque no sé, me ha llamado mucho la atención, he visto también muchos vídeos de este tema, y son sellos de silicona, que no sé la verdad, cómo se estampan, pero bueno, ya investigaré, la verdad, ya investigaré, porque soy un poco desastre, pero me ha costado cada uno, no, las letras dos con treinta, y los gatitos dos con cincuenta, pero mirad, qué bonitos son, y según tengo entendido, esto dura muchísimo tiempo, o sea que, lo reutilizas una y otra vez, y son sellos, que no sé, es que tengo mucha curiosidad, la verdad, por probar esto, es que me voy a tener que hacer un canal, solo de manualidades, porque soy una aficionada, ya, manualidades, cocina, yo creo que todo lo que derive, de creatividad, en algún aspecto, me apasiona, bueno, luego también, me he comprado una tinta negra, que me ha costado sesenta y cinco céntimos, yo sé que no será maravillosa del mundo, vale, pero, por lo menos para poder probar los sellos, pues me vendrá bien, y bueno, pues es esta, y por último esto de aquí, que joli, me ha dado una lástima, de verdad, si voy a otro teddy, y lo veo, me lo voy a comprar, pero que esté, que esté bien, vale, que esté entero, pero es que es una monada, vale, pero es que estaba así, y esto se paraba así, vale, y yo lo he visto, y digo, me lo quiero llevar, y se lo he dicho a la chica, y digo, oye, me lo puedo llevar, y me ha dicho, sí, pero no te hago descuento, y yo, no, no, no me importa el descuento, yo lo que quería era que me lo pudiese vender, costaba un euro setenta y cinco, y es así pequeñito, pero vienen quince diseños, y muchos así, como muy frutales, que os enseño un poco por encima, tampoco quiero que os aburra, en sí el vídeo, pero mirad este, por Dios, las cerezas, qué cosa más bonita, por Dios, este de aquí, este, las fresas, ay, por favor, este con corazoncitos, vamos, yo como vaya, mañana creo que voy a pasar por un teddy, kiwis, los melocotones, y luego, claro, esto es lo que estaba separado, que yo he intuido que, claro, que seguía el, y pues venían rayas, ay, este, por favor, mirad qué cerezas, súper mono, la verdad, como pase por otro teddy, que creo que mañana voy a ir, voy a intentar coger otro, porque, aparte de que se gastan rápido, porque son hojas muy pequeñitas, o sea, es cartón, es cartulina pequeñita, pues bueno, pues me da mucha pena, porque es súper cookie, y nada, hasta aquí mi haul, me gustaría que si sois personas, aficionadas al scrapbooking, o algún tipo de mano de vida, por el estilo, pues nada, que me escribáis por Instagram, o por donde queráis, que aquí están mis redes sociales, y nada, que espero que os haya gustado mucho, mi vídeo, y que nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo, chao. Chao.